Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿cuál es el mejor huevo para comer? Los huevos marrones o blancos son igualmente nutritivos y saludables. Nos aportan distintos nutrientes esenciales, por lo que sin duda alguna debemos de integrarlos a nuestra dieta diaria en nuestra familia. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus preguntas o inquietudes, ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto y cuide su salud.